Sábado 23 de abril del año 2022 Estamos en la Plaza La Castellana de Caracas Y vamos a tratar de entrevistar al señor Vasco que está en huelga de hambre Pues solicitó una documentación del reino de España Y aparentemente no se le ha entregado Estamos viendo algunas personas que están concentradas Bueno, nos entrevistaremos y él explicará cuál es su situación La Plaza La Castellana de Caracas 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 ¿Qué argumenta la gente del consulado? ¿Qué argumenta? En 2020 argumentaban que no quería que me fuera de Venezuela Ahora argumentan que yo tengo una condena de dos años En 2020, en el 2020 argumentaban que yo en Venezuela Que no quería que me fuera de Venezuela Que quería que yo me quedara aquí Y luego, a partir de esa fecha Ahora han cambiado de razonamiento Y dicen oralmente, porque no lo escriben Estoy pidiendo la motivación por escrito La última vez que lo he hecho ha sido hace dos días Ya es la cuarta vez que lo solicito Y no me dan por escrito Están argumentando que yo tengo una condena de dos años en Francia Desde 2007 Ok, esa condena en Francia se dio en ausencia de mi persona Sin presencia de abogado Sin la tutela judicial efectiva Sin el derecho a la defensa Sin saber que se me estaba juzgando Yo supe en 2013 Que se me había juzgado en Francia Ok, eso no está previsto Ni en Venezuela Ni está previsto en España Es una nulidad Con la cual se están basando en España Es una ilegalidad manifiesta Y se están agarrando de ahí Para argumentar de boquilla Porque no se atreven a argumentarlo por escrito Que esa es lo que están utilizando La versión que están utilizando Para negarme mi identidad La identidad no se puede negar a ninguna persona ¿Por qué? Porque el TSJ en Venezuela Te puede quitar el pasaporte Sí, pero te quedas con la cédula Te quedas con todos tus derechos En España Te pueden quitar el pasaporte Pero te quedas con el documento nacional de identidad Te quedas con todos tus derechos Pero aquí si me niegan El pasaporte El único documento Válido que pueden dar Me dejan sin derechos humanos Fundamentales E, e, e Inviolables Son inviolables Son inviolables Mira, Aporrea se ve en Venezuela Y se ve en el exterior también Si Pedro Sánchez El primer ministro de España Ve este video ¿Qué le dirías tú personalmente? Lo que le pido personalmente Es que cumpla las leyes Que no se las salte Que simplemente cumpliendo las leyes Me debería de otorgar Él Mi identidad jurídica Y Arreglar la situación Que vive en este momento Mi hijo De 13 años Venezolano Mi pareja Venezolana Que llevamos 17 años De muerte civil En el país vasco Ellos están en situación De muerte civil Porque yo no puedo Transmitir a mi hijo Lo que transmite un hijo Un papá A su hijo Cuál es La nacionalidad Y A su vez también La herencia Por ejemplo Y mi pareja Tampoco puede tener No puede trabajar allí Como médico cirujano Psiquiatra Que es egresada De la UCB En Caracas No puede trabajar Y no puede tener Una vida digna Porque yo no le puedo Otorgar la legalidad Allá En mi pueblo natal Oñati Guipuzpa País Vasco